Vamos a hacer una sopa guantón, una sopa así con alguna... Tampoco se nos va a ir la pelota, pero con algún toque asiático y sobre todo, los guantón que llevan son de maravilla, porque llevan langostinitos por dentro. ¡Y eso está riquísimo! La textura que tienen también es muy particular. En realidad, si es que es una sopa de raviolis, pero chinos. Decimos los ingredientes y así me dejo palabrería. Venga, vamos a ello. Necesitamos por aquí una docena de langostinos, que ya están peladicos, todos ahí dispuestos en orden de a uno. Bueno, jengibre y bulbo de cebolleta. Y aquí, medio litro de caldo, de un buen caldo de pescadito. Luego, el relleno de los guantón va a ser los langostinos, tallo de cebolleta, que también nos servirá para poner un poquito por encima, salsa de soja, aceite de sésamo, un pelín de maicena para aglutinarlo todo y por aquí tenemos las obleas de guantón. Si no tenéis obleas de guantón, podéis coger obleas de empanadilla, pero os aseguro que no es lo mismo y que merece la pena encontrar. Si alguna vez vais a un sitio, a una ciudad que tenga supermercado asiático, comprad unos buenos paquetes que son muy baratos y están congelados, comprad una paqueta de guantón y de masa de guiozas también, ya que estáis, y los metéis al congelador. Dura en lo que no está escrito y cuando te apetezca lo sacas, que de verdad que lo vais a agradecer. Vamos al lío. Lo primero de todo, vamos a poner a calentar nuestra sopica por aquí. Así que ponemos el caldo de pescado y que vaya calentando y le vamos a dar algún toquecito asiático. Entonces, la sopa está muy rica, es una sopa de pescado caserita, muy sencillita y muy noble, que si no tenéis caldo o ganas, lo que podéis hacer es simplemente coger un caldo de brick, que hoy en día también los hay muy buenos, y estaba pensando, he cortado la rodajita sin pelar. En esta ocasión, y sin que sirva de precedente, sí que nos interesa pelar. Ya sabéis que para pelar el jengibre es una tontería, cogeis el mango de una cuchara o de un tenedor, rascáis y así elimináis la piel sin llevaros medio jengibre. Y ahorráis dinero y lo tenéis listo. ¿Y esas rodajitas para qué me valdrán? Pues me valdrán para metérselas dentro al guantón, que también lleva un poquito de jengibre. Y así no desaprovechamos nada. ¿Habéis visto que sencillito es pelar jengibre? Súper fácil. Oye, es que a mí el jengibre me pica mucho. Hombre, no me extraña, si te lo comes así en crudo, te levanta la boina, porque además es un picor que nada tiene que ver con el de unos chiles. Pero cuando lo cocinas, de verdad, deja el picor en un 5% de lo que picaba, es decir, muy llevadero, y deja un aroma y un saborcito. Ya os lo digo, a mí me encanta, para sofritos de platos clásicos incluso, me gusta poner jengibre. Ok, venga, picamos primero en tacos y luego esos tacos los convertimos en daditos que te encontrarás en la boca cuando te lo comas. Y si masticas, gozadera. Es que es una explosión de sabor el jengibre, me flipa. No sé qué tal se cultivaría jengibre en España, pero yo creo que es una cosa que cada vez se consume más, me parece a mí. Me alegra haber contribuido a ello, porque, oye, yo qué sé, hay cosas que no se consumen muy habitualmente por desconocimiento. Luego, encima, tiendes a probar las cosas así en crudo como para ver a qué saben. Claro, si tú pruebas el jengibre en crudo, es probable que nunca más lo vuelvas a probar y que digas, ¿qué demonios es esto? Y nunca mejor dicho. Bueno, pues es que hay que saber cocinarlo, pero una vez que lo sabes medir y cocinar con él, solo puede darte felicidad y buenas digestiones. Por cierto, que es muy digestivo. Y para la garganta, hijos míos, también es muy bueno. Eso dicen, ¿eh? Yo ya sabéis que, mientras la ciencia no me lo confirme, lo que me digan por ahí, pues bueno, hay que cogerlo con pincicas. Malo no es, eso seguro. Venga, ponemos las rodajitas de jengibre por aquí. Muy bien. Dejamos que hiervan y que se cocinen con el hervor, ¿vale? Y ahora vamos a ponerle, además de jengibre, cebolleta. ¿Cómo la vamos a picar? Lo más fina que sepamos. Aquí es importante porque tal como la piquemos es como nos la comeremos, ¿vale? Es una sopita con tropezones. Así que le damos candela por aquí y luego así, lo más finita que podamos. Chinachana. Si hace falta repasar, repasamos. Venga, ya tenemos la cebolla bien finita. Mira, mirad por aquí y la ponemos. ¿Que no te gusta la sopa con tropezones? Bueno, pues no le pongas, pero a mí me parece que da gustico encontrarse también. Además de los wonton, cosicas, así que masticar. Esto lo tapamos, lo dejamos cocinando al chup-chup, un fuego suavecito y mira, como queda poquito para poner el wonton, voy a coger por acá y voy a poner agua ya calentita, que así le cuesta menos. Vamos, ¿por qué ponemos agua a cocer y no cocemos los wonton, que es como unos raviolis chinos, en la misma sopa? Bueno, pues porque como tienen harina, siempre sueltan espumilla y tal, entonces es mejor, pues como hacer la pasta. La cueces en agua si quieres y luego lo pasas aquí. Yo creo que es mejor, ¿eh? Que va a quedar mucho más cookie, mides mucho mejor las cantidades, etc. Vale, vamos con el relleno. Tenemos por aquí una docena de langostinos humildes, pero deliciosos, que además, por suerte, el pescado y el marisco son cosas que prácticamente no les ha afectado la subida de precios. ¿Quién nos lo iba a decir? Hombre, cuando llegan las fechas navideñas ya sabemos que eso es ineludible, pero por lo menos en el día a día, nada que ver con la subida de precios que han tenido otros alimentos. Y por suerte, el pescado blanco y el pescado azul son muy saludables. Y el marisco, si te quieres dar el caprichico, mejillones, ya sabéis, nos encanta. Por aquí, trituramos. Y además, el langostino, cuando lo trituras y no lo picas, le queda una textura muy particular, ya veréis. Se queda como una especie de maseta maravillosa, que, bueno, podrías hacer hamburguesas con ella. Si tuvieses muchos más langostinos o mini hamburguesas para una tapa, y triunfarías. Está espectacular. Vale. Y fijaos cómo se aglutina. Es una masa. Y con esto tienes para mucho relleno. Con una docena de langostinos, fijaos cómo va a cundir. Porque al final pones un poquito, una cucharada de cada langostino, una cucharadita de cada masa, en cada aguantón. Con lo cual tienes de sobra. Vale, más cositas. Tengo por aquí el jengibre que habíamos picado. Lo pongo. Le vamos a poner salsa de soja. Cantidad generosa, que esto no lleva sal. Cuidadín con esto. Aceite de sésamo. Muy poquito, ¿eh? Mirad, mirad. Delicadamente. Suficiente. Un hilillo y sobra material. Y ahora le voy a poner también, voy a lavar un momento la manica, y le voy a poner también cebolleta picada muy finita. Y eso va a ser el relleno de nuestros raviolis. Mola, ¿verdad? Relleno bastante guayón. Venga, cortamos la parte blanca, que esto se va a cocinar, y la parte verde la pondremos encima de la sopa para rematar la jugada. ¿Vale? Así que cortamos esta parte del tallo. Y esto va para acá. Y además le vamos a poner maicena. ¿Para qué sirve aquí la maicena? ¿Por qué hay que ponerla? Bueno, pues porque hay ingredientes que sueltan agua, el propio langostino, la cebolleta... Bueno, y lo que hay que hacer es poner... Y la salsa de soja, que va en líquido. Entonces, si tú pones una cucharadita de jengibre, se va a quedar todo unido, como una masa uniforme, y entonces será un relleno bastante más compacto. Así que mezclamos todo muy bien, y nos pondremos con la operación guantón. Mira qué cosa más bonita. Vamos a hacer estos raviolis, que es muy sencillo. No hace falta que salgan perfectos, no pasa nada, pero mirad, la técnica es... La masa guantón, que ya os digo que es muy agradecidica, la mojamos solo por dos de los lados. Se sella con agua y con esta agua. No hace falta empaparla, ¿eh? De hecho, no conviene. Cogemos una cucharada generosa de relleno, porque cuanto más relleno, más felicidad. Ahí está. Muy bien. ¿Qué te ha pasado un poco de uno y se te ha quedado corto el otro? Pues hacemos el trasvase del guantón. Este no trae polémica. Cogemos por acá y apretamos. Y fijaos, hacemos el Carlos Jesús. Esto es muy importante, ponéis las manos así, ¿os acordáis? ¡Chu, chu, chu! Y hacéis esto. ¡Chu, chu, chu! Pero además tenéis que hacer esos sonidos, porque si no, no sale, ¿vale? Y de esa forma sacamos el aire del guantón. Cogemos por acá, mojamos un piquito, mojamos el otro, juntamos ambos piquitos, lo subimos un poco, ya lo tenemos. Mira qué cosa más cuqui. Qué tontadica, más sencilla y más maja. Repetimos la jugada. Cogemos por acá, presionamos, mojamos, juntamos y otro. Y así podemos hacernos una franquicia. Vamos a cocerlos. Tenemos aquí agua hirviendo. Así que vamos a meterlos aquí durante dos minutitos. Y como van con harina por fuera, que esto es lo que os decía, no dejamos el agua de la sopa sucia. Tampoco pasaría nada, también os lo digo. Dos minutos, pasamos a la sopa, pasamos al plato, pasamos a nuestra boca. Y plato terminado. Me salto el paso de meterlo en la sopa y los pongo directamente en el platico. Tres por persona, que llena mucho más de lo que parece. Ahora vamos con la sopita. Mira qué maravilla. ¡Guau! Ahí lo tenemos. Y ahora le vamos a dar unos toquecitos. Ponemos un poquito de sésamo tostado, un poquito de cebolleta fresca del tallo, que le va a dar un toque fresco bastante guay. Pimienta negra y lo tenemos. Plato reconfortante y sencillo a más no poder. No dejéis de hacerlo porque están buenísimos. Wontons de langostinos con sopa. En estas Navidades, wonton de langostinos. Wontons de langostinos. ¡Gracias!